A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y La Casa de la Bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Ajá Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música